Vamos a tener a ustedes muy buenas noches, gracias por la paciencia del fondo del público presente. Vamos a dar inicio a este desfile de bodas. Vamos a iniciar con la carrera de confección textil. Antes de empezar con el desfile, invitarles a todos a que me gusten los riquísimos sabores y las masitas de los platos preparados por la especialidad de gastronomía. Vamos a iniciar el desfile con las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Clarice Pinto Fernández. Buenas noches a todos los presentes, a la representación de la dirección distrital, licenciada Nahí, a nuestros invitados especiales, damos la bienvenida y a todos los estudiantes y personas familiares que se han hecho presentes en estas fiestas de semestre, dando a conocer el desfile de bodas y la feria gastronómica preparada por nuestros estudiantes. Darles la bienvenida, esperando siempre que a todos los presentes sea de éxito y de buen ver todo lo que han confeccionado nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por su presencia y damos inicio al desfile de bodas 1-2023, Turbo Mañana Francisco Ferneño. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con la versión elefona de la carrera de confección textil a cargo de la profesora Carla Hinojosa. Tenemos a la señorita Cárdenas Rodríguez. Cárdenas Rodríguez viste una moneda de algodón mezclada con una malla milivéntica haciendo de nuevo una nueva sentencia de la moda y un culto de color negro. ¡Aplausos! 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 A continuación tenemos a Jonathan Calvimontes. Jonathan pide una cosera de algodón con roano, color negro y con un cuello en V. Jonathan pide una cosera de algodón con roano, color negro y con un cuello en V. A continuación tenemos a Mario Feria con amor y arroz. Mario Feria pide una cosera de algodón con cuello en V. Semi y chico de color negro y blanco con robo colado haciendo una linda comunicación. ¡Vamos! ¡Vamos a la secrisa Maite Jimena Durán! Maite viste una cosera de algodón con robo colo en V. y me encanta. Así lo resaltan la figura de la modelo. A continuación tenemos a la señorita Daiwa Oriana Amida Reyes. Oriana Reyes de una polera plástica con trimestres negros. Maricorda. Todo eso es supertame con coro. También tiene una regla de sonata con griegos, diagos, diagos, diagos. Tenemos a Siliana Chiali Chofri. Ella ha visto una polera plástica con el salto, con el cuello. Y manera de estar con el mundo justo por algún tipo yoga. que se ha visto una polera plástica con la que se ha visto una polera plástica. vacuna. Queremos con la señorita La señora Patricia Flores Villosco Ella viste un top blanco con detalle de oro de estudo y un joel color blanco con estampa de ese modelo Adiós La señora Patricia Flores Villosco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.